En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo con nosotros los pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puede decirse perfectamente que estamos en manos de nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos, nuestra memoria es la que nos hace ser lo que somos. Si un día uno se despertara y accidentes han sucedido, y no pudiera recordar quién es uno, ni qué es lo que tiene que hacer ese día, ni por qué se encuentra donde se encuentra, el sentido de absoluta desorientación produciría una confusión paralizante. Estamos en el poder de nuestra memoria, y si nuestra memoria está envenenada, el corazón permanece envenenado. Así, por ejemplo, una persona cuando es víctima de un trauma, básicamente está en el poder de un recuerdo que no logra superar. Muchas veces incluso la persona quiere superarlo, pero no logra con sus solas fuerzas. Pensemos en la persona que ha estado en un accidente gravísimo, o la persona que ha presenciado un crimen horroroso, o la persona que ha sido abusada con absoluta impotencia de su parte. En esas circunstancias, el recuerdo que ha quedado grabado en el corazón de la persona tiene el poder de marcar, en ese caso negativamente, a la persona, y esto pues causa un daño muy grande. En otro sentido, también nuestros resentimientos son recuerdos que permanecen haciendo daño. El recuerdo permanente de aquello que me hicieron, de la persona que me ofendió, de cómo no se valoró lo que yo hice, de la ingratitud que tuvieron conmigo, y cómo me pagaron. Ese tipo de recuerdo también tiene un poder destructor dentro del corazón. El otro aspecto que hay que decir en esta introducción es que, en algunas ocasiones, esos recuerdos, aunque parecen superados, en realidad están solo ligeramente sumergidos. Y en un momento dado, un pequeño ventarrón, una pequeña alusión, y vuelve con fuerza eso que estábamos recordando. Por supuesto, no todos los recuerdos son negativos. Hay recuerdos muy positivos. Y también la mente humana juega trucos con eso de los recuerdos positivos. Por ejemplo, uno puede idealizar el pasado. Ya San Agustín, siempre tan agudo en sus observaciones, decía que nosotros decimos, nosotros afirmamos que el tiempo pasado fue mejor, pues solamente porque recordamos lo que queremos recordar del pasado. Uno ve que hay algunas personas, por ejemplo, en el plano eclesial, que tienen como una idealización de la época preconciliar, como que en aquella época esas religiosas sí eran religiosas, la gente sí trabajaba, todo funcionaba, la liturgia era perfecta y solemne, pero detrás de eso, seguramente hay también idealizaciones, lo cual nos muestra que la relación con nuestros recuerdos es realmente muy compleja, porque por una parte nuestros recuerdos son los que nos van formando, pero por otro lado, nosotros, sobre todo con algunos recuerdos, los vamos modulando y los vamos mejorando. Un caso típico es el de la persona que sale de una relación tormentosa. Pensemos un noviazgo largo, pero con una cantidad de ofensas, con una cantidad de humillaciones, y sobre todo, y esto es lo que más suele doler a las personas, con relaciones de intimidad. Claro, la persona que ha tenido intimidad se ha entregado, y luego le duele haberse entregado, se siente usada, y como la relación acabó mal, entonces la persona empieza a condicionar su recuerdo para sólo sintonizar con aquellas cosas espantosas, con los rasgos más repugnantes de la persona con la que ha roto. Por eso cuando uno habla, por ejemplo, con un hombre que se ha divorciado, con una mujer que se ha separado, si uno le pide que hable de su ex, pues ya sabemos lo que va a decir, salen sapos, cucarachas, ratas, todo tipo de animales repugnantes. Es decir, la persona se está condicionando a recordar sólo lo negativo. Lo mismo las personas que salen de algún movimiento. Hay personas que se retiran de los neocatecúmenos, o se retiran del Opus Dei, y en ese rompimiento hubo bastante dolor, y luego cuando la persona empieza a recordar lo que ha significado esa experiencia, tiende a poner todas las tintas negras. Todo fue espantoso, todo fue muy malo. A ustedes les habrá sucedido con algunas personas, no todas, algunas personas que se han retirado de la congregación. Cuando salen de la congregación, todo era negativo, todo era sucio, todo era conflictivo, todo era falso, pero es la manera como nuestra inteligencia intenta manipular la memoria para adaptarla a una nueva situación. Por eso el que ha salido de un rompimiento afectivo sólo habla mal del exesposo o la exesposa, y por eso la persona que sale de una congregación religiosa con mucha facilidad tiene una visión completamente negativa. Esto demuestra la complejidad del corazón y la complejidad de la mente humana, y también demuestra la necesidad de verdadera sanación, podríamos decir, de una catarsis, de una limpieza, de verdad que necesitamos una verdadera limpieza en nuestro corazón, una verdadera limpieza de nuestra memoria, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, que son las tres facultades, las tres potencias del alma, según San Agustín y según Santa Catalina de Siena. Así pues, ahí termina nuestra introducción, nos damos cuenta que es un tema fascinante, es un tema que nos afecta a todos, absolutamente a todos. No hay persona para la que no valga esto que estamos diciendo. Podemos decir que tu temple, tu manera de ser, tu manera de actuar, está completamente, casi completamente marcada, por este poder que tiene la memoria. Por eso San Agustín decía, por eso San Agustín decía que la memoria era una potencia. ¿Potencia por qué? Porque tiene poder, tiene un inmenso poder sobre nosotros. Como muchas de ustedes saben, este servidor proviene de la experiencia de la renovación carismática católica, en donde se hace mucho énfasis en los temas de sanación. Y yo estoy convencido de que la mayor parte de nosotros necesitamos esa clase de sanación. Para mí, como hermano en la fe, como sacerdote, no hay casi nada más triste que ver una persona que se ha entregado a Dios, pero en medio de su consagración vive como en una nube oscura, vive como en una amargura y siempre, siempre, eso tiene que ver con qué facultad, con la memoria. La persona no logra superar algo, está poseída, no por el demonio, está poseída por esos recuerdos, está poseída por esa amargura que viene del pasado. Si yo le fuera a pedir al Señor un don, un don carismático para este servicio de la predicación, sobre todo, a mis hermanas religiosas, yo le pediría, dame fuerza de sanación de los recuerdos, porque no hay nada que le haga tanto daño a una religiosa como esa parte de los recuerdos, que es la que no le deja realmente avanzar en el camino de la alegría. El Papa Francisco dice, yo pienso en la vida religiosa y pienso en alegría, porque tiene que ser, me encanta mi heredad, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, lo propio del religioso, tendría que ser siempre la alegría, he escogido la mejor parte, el Señor me ha llamado para que sea suyo, el Señor me ha querido a su servicio, como decía con tanto júbilo, San Cirilo, San Cirilo, copatrono de Europa, decía San Cirilo, de hoy en adelante no sirvo a nadie, ni al general, ni al emperador, ni al capitán, ni al presidente, diríamos nosotros, de ahora en adelante, mi Señor, es el Dios de cielos y tierra. Y ese júbilo de Cirilo hizo que la gente lo viera como si saliera luz de él a la manera de Moisés. Tanta era su alegría que parecía irradiar, parecía salir luz de él. Bueno, pues démonos cuenta, démonos cuenta lo que esto significa cuando encontramos una vida religiosa marcada por la tristeza, por la amargura, por una especie de melancolía que nos sale del corazón y que indudablemente resta fuerza en el apostolado. ¿Cómo vamos a anunciar la buena noticia de Jesucristo con un rostro que el Papa Francisco llama de cuaresma permanente? Con una cuaresma eterna en esa cara. ¿Cómo vamos a anunciar la buena noticia de Jesús? Es muy difícil de esa manera. Y además, ¿qué se vuelve la oración cuando estamos en manos de esos recuerdos? La oración se vuelve muy a menudo una especie de remolino, una especie de torbellino en el que quedamos atrapados sobre nosotros mismos. Y resulta que cuando damos los primeros pasos, por ejemplo, en lo que se llama postulantado, cuando estamos en esos primeros pasos, siempre el anhelo es la santidad. El anhelo es ser esposa de Jesucristo. El anhelo es colaborar en la construcción del reino de Dios. Son anhelos bellos, anhelos grandes. Ponerme al servicio de los más necesitados. Y volvemos a entrevistar la misma persona 10, 15, 20 años después. Bueno, ¿cómo van sus anhelos? ¿Qué anhelos? Ni que nada. A mí no me hable de anhelos. Vaya y dígale a la superiora, dígale, dígale. Lo que son los anhelos, dígale. Quiere decir que se perdió, se perdió el norte, se perdió la alegría. Y eso no puede ser. Por eso repito, si Dios me concediera un don, un único don carismático para el servicio de su pueblo, yo le pediría eso. Dame esa fuerza para ayudar en la sanación, sobre todo sanación interior, sanación del pasado. muchos de los temas que nosotros nos encontramos con respecto a los votos tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a vivir la obediencia una persona marcada por la amargura? Está predispuesta a ver en todo sospechas, todo es sospechoso. ¿Por qué se paró la madre? Hmm, peligroso. Ahora mírela, se sentó. Hmm, quién sabe qué querrá. Ahora se acostó, se dio la vuelta. Todo es sospechoso. La superiora es sospechosa, el consejo es sospechoso, todo es sospechoso. Para la persona amargada, todo es sospechoso. Todo tiene que ver con el peligro inminente que pende sobre mi cabeza. Eso es muy triste, que la vida religiosa se vuelva eso. ¿Cómo se van a vivir, por ejemplo, los otros votos? ¿Cómo se va a vivir un voto de pobreza? Claro, una persona que está en una situación de tristeza, de amargura, de resentimiento, siempre estará buscando a qué aferrarse, que le dé algo de importancia, que le dé algo de motivación, que le dé algo de alegría. Siempre estará en esa tónica. Entonces, inmediatamente se apegará a las cosas, a los puestos, a los lugares, o se apegará a personas. ¿Por qué? Porque todo ser humano está buscando siempre un poco de alegría. Es que la alegría es una necesidad del ser humano. A ver si nos convencemos de esto. Uno necesita alegría como necesita agua para beber, alimento para comer, descanso, para reponer las fuerzas. Uno necesita alegría. No se puede vivir sin alegría. Entonces, la persona que está marcada por la amargura andará siempre buscando alegrías. Alegría en la importancia que yo tengo por el puesto que me dieron. Alegría por un nuevo juguete tecnológico de última generación. Alegría por una amistad que me conseguí. Alegría por una relación oculta. Alegría por una que llamaban antes y siguen siendo amistades particulares. Y háblele a esa persona que se desprenda de eso. No puede. ¿Por qué no puede? Porque de ahí está succionando su chiquita alegría. Su poquito de alegría lo está sacando de ahí. Entonces, cuando tú le dices a esa persona que está tratando de sacar un poquitico de alegría de tal o cual relación tú le dices suelte eso es lo mismo que decirle a un náufrago suelte ese pedazo de madera que lo acaba de salvar de su naufragio. Que lo suelte. Yo no puedo soltar esto porque si suelto esto me hundo. Entonces, necesitamos verdaderamente necesitamos una profunda sanación y es uno de los objetivos de este retiro espiritual de verdad pedirle a Dios sánanos profundamente para poder vivir nuestros votos con gozo con testimonio con verdadera convicción y también con verdadera capacidad de convencer. No sólo tenemos que ser convencidos sino convincentes para poder ser convincentes con las otras personas. Si esta parte de nuestro tema queda claro pues entonces nos queda claro por qué le dice el apóstol San Pablo a su discípulo y gran misionero Timoteo le dice acuérdate de Jesucristo acuérdate de Jesucristo por qué porque la llegada de Jesucristo a las tinieblas de nuestro corazón destruye toda noche el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una luz grande donde llega la luz de Cristo desaparecen las tinieblas eso vale para nuestra inteligencia nuestra inteligencia cuando llega la verdad de Cristo se goza ante esa luz eso vale para nuestra voluntad nuestra voluntad que estaba mendigando pequeños placeres aquí y allá pequeños contentillos y consuelos en todas partes cuando llega el gran amor de Cristo ya no es necesario estar buscando esos contentillos acuérdese la samaritana que ya llevaba no sé cuántos hombres pero se encuentra con el amor verdadero en la persona de Cristo y queda liberada su corazón su afectividad queda liberada porque ha llegado Jesucristo Jesucristo sana nuestra inteligencia y le da verdad nuestro Señor Jesucristo llega a nuestra voluntad y la libera porque le da genuino amor pues de la misma manera el apóstol San Pablo quiere que Timoteo sea sanado en su memoria y por eso le dice acuérdate acuérdate de Jesucristo esa expresión de San Pablo ese acuérdate de Jesucristo es la sanación de la memoria así como cuando Cristo llega a nuestra inteligencia ya no queda confusión observe los relatos de la resurrección eso es una hermosura eso es una belleza como los discípulos están con esas dudas y están pero llega Cristo y les trae esa luz y les trae esa convicción y les trae esa victoria es verdad acuérdate Lucas capítulo 24 cuando vuelven los discípulos de Maos dicen nos hemos encontrado con él y dice sí claro que sí si ya se le apareció a Simón han sido confirmados en la verdad de la resurrección cuando uno no está confirmado en la verdad de la resurrección entonces uno busca explicaciones tontas no que no que era algo en la fe de los discípulos que era que ellos seguían amando a los necesitados no hombre no 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 que venció la muerte hombre que venció la muerte que la muerte está vencida que el enemigo va en retirada pero esa convicción no la puede sacar una de sus propias fuerzas solamente Jesús llegando Jesús a la inteligencia las tinieblas huyen como dice hermosamente el salmo no se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian lo mismo que pasa con nuestra inteligencia pasa con nuestra voluntad y lo mismo pasa con nuestra memoria entonces cuál es el primer sentido de acuérdate de Jesucristo trae a Jesucristo a la bodega al salón de tus recuerdos trae a Jesucristo a tus recuerdos para que Cristo sane tu memoria ese es el sentido que llegue Jesús a tu memoria para que la sane a medida que Jesús se hace presente en tu inteligencia la verdad triunfa a medida que Jesús se hace presente en tu voluntad el amor de Dios triunfa y a medida que Jesucristo se hace presente en tu memoria esa memoria es sanada y esa memoria sanada ¿qué significa? esa es la segunda parte de nuestra predicación y para eso he querido traerles abundantes citas bíblicas abundantes citas bíblicas que nos ayudan a encontrar cuál es cuál es el sentido de ese recordar vamos a ver varias citas muchas citas bíblicas de hecho las voy a dictar aquí las voy a decir aquí me agradaría mucho que ustedes fueran tomando nota de esas citas para que luego en los ratos que tenemos de descanso en este retiro quizás usted quiera volver y quiera repasar esos textos éxodo 421 el señor le dijo cuando regreses le dijo al señor a Moisés cuando regreses a Egipto recuerda todos los prodigios que te he concedido realizar a ver démosle un poquito de contexto a esta cita usted sabe que el encuentro entre el señor y Moisés sucede en el desierto cuando lo de la zarza y cuando está Moisés allá en el desierto Dios le concede realizar algunos prodigios por ejemplo ese de la vara que se convierte en serpiente y otra vez se vuelve vara entonces le dice el señor cuando vuelvas a Egipto o sea cuando vuelvas donde el faraón acuérdate de estos prodigios como quien dice no le tengas miedo al faraón porque ya ves el tamaño de mi presencia contigo acuérdate acuérdate de los prodigios entonces que significa la memoria ahí la memoria significa tengo un Dios fuerte y grande que se ha pronunciado a mi favor Éxodo 4 21 entre los mandamientos aparece este Éxodo 28 acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor nos vamos a dar cuenta con otros textos que voy a leer pronto del Deuteronomio nos vamos a dar cuenta como el fundamento de los mandamientos de la ley de Dios está precisamente en la memoria se lo digo aquí de una manera sencilla y vamos viendo luego los textos básicamente el uso de la memoria con respecto a los mandamientos es este acuérdese como usted estaba en Egipto acuérdese que usted era esclavo allá y esclavo del faraón acuérdese que de allá lo saqué yo usted quiere otro faraón en su vida usted quiere otro imperio terreno en su vida usted quiere otro dueño o usted quiere conservar la libertad que yo le he dado esa es la perspectiva de los mandamientos entonces las invitaciones a recordar la salida de Egipto invitaciones al pueblo de Israel para recordar la salida de Egipto esas invitaciones son las que hacen posibles los mandamientos oiga eso los mandamientos se vuelven posibles en la medida en que descubro que son el sello de la libertad que Dios ganó para mí los mandamientos que son el sello de la libertad que Dios ganó para mí pero solamente cuando yo miro a los mandamientos de esa manera los mandamientos son buena noticia porque en el mundo en el que estamos los mandamientos se miran como mala noticia y se mira a la iglesia como la institución del no la institución que prohíbe todo con la iglesia es no no y no puedo gozar con mi novio no no puedo casarme cuatro o cinco veces no no puede no puede casarse puedo ser tramposo deshonesto no 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 puede entonces la iglesia es la institución del no de la prohibición y mucha gente al apartarse de la religión al apartarse de la religión se aparta por eso porque siente que la religión está llena de prohibiciones y esto está tan metido que incluso hay sacerdotes y hay religiosas que para vender más barato el evangelio a ver si así se a ver si así se distribuye mejor para vender más barato el evangelio entonces quieren quitarle esas prohibiciones a ver si quitando prohibiciones entonces la gente si acepta el evangelio sobre todo en los temas como vivimos en una época que idolatra la sexualidad entonces en los temas de sexualidad quitemos talanqueras quitemos prohibiciones para ver si la gente así se vuelve cristiana o por lo menos acepta nominalmente a Jesucristo entonces quitemos prohibiciones y tenemos una verdadera dificultad en la iglesia porque se está perdiendo el sentido de pecado en todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano pero es por esa razón quitemos restricciones para ver si quitando restricciones la gente sigue siendo cristiana y por qué hay esa idea por la idea anterior de que la religión es una cantidad de prohibiciones entonces para quitar la idea de que la religión es una cantidad de prohibiciones lo que se hace es quitar esas prohibiciones de manera que la gente haga más o menos lo que quiera especialmente en lo que tiene que ver con relaciones prematrimoniales con adulterio con masturbación se ha avanzado espantosamente en estos últimos años con un daño gravísimo para las personas porque por por el hecho de deformar el evangelio para venderlo barato les estoy dando en realidad vino adulterado les estoy vendiendo una mentira el verdadero camino no es oiga esto el verdadero camino no es quitar las prohibiciones sino el verdadero camino es el que nos muestra la biblia acuérdate que fuiste esclavo y quien te dio la libertad se lo voy a decir con otra comparación y vamos a los textos bíblicos imagínese que usted está muy enfermo pero muy enfermo se siente sin fuerza se siente agotado el estado de ánimo en el piso ningún médico da con el tratamiento usted ya no sabe qué más hacer y entre tanto médico que le han recomendado usted va donde un cierto médico que le hace unos exámenes que no le habían hecho y descubre usted tiene unos problemas por ejemplo con el potasio que ahora he descubierto que lo del potasio es gravísimo eso es muy serio yo no sabía que el potasio era tan importante el médico este le hace unos exámenes y descubre que usted tiene problemas con el potasio le da unos ciertos suplementos le ponen un tratamiento y como suele suceder en estos casos tales alimentos usted excluyalos tales alimentos incluyalos esos son los mandamientos esta comparación del problema del potasio y el médico maravilloso nos sirve para entender lo que son los mandamientos de la ley de Dios yo tenía un problema muy grave nadie podía resolver ese problema llegó un médico que si lo resolvió y ese médico selló una alianza conmigo cuál es la alianza que el médico hace conmigo el tratamiento usted no puede comer de esto ahora aprendí último por algunas personas entre otros mi papá aprendí por ejemplo que el banano el plátano todo eso tiene una cantidad de potasio y que resulta que eso no lo puede comer mi papá por ejemplo no puede comer eso no puede comer es gravísimo para él eso entonces que es lo que quiero decir con esta comparación lo que quiero decir es que esa historia del enfermo con el médico y la historia del potasio y la dieta es la historia de la alianza usted está enfermo está vaciado como decimos en Colombia está en la inmunda usted no vale cinco centavos y por fin se encuentra con un médico que si da con el chiste como decimos en este país y ese médico que acertó le dice mire todo muy bien pero ahora usted tiene que comer esto y esto yo le hago una pregunta esa persona que ha recuperado su salud esa persona que ha recuperado su buen ánimo esa persona que ha recuperado sus fuerzas esa persona que otra vez se puede levantar y vuelve a ser persona pero sabe que hay unos alimentos que si y otros alimentos que no esa persona siente gratitud hacia ese médico por supuesto que si y esa persona siente que esa dieta es una desgracia no esa dieta es la que me tiene en pie esa dieta es la que permite que yo funcione esa dieta es la que me sacó de ese hoyo donde yo estaba deprimido sin fuerzas vuelto a nada y esperando la muerte esos son los mandamientos entonces fíjate el sentido de la memoria especialmente en el antiguo testamento el sentido de la memoria es acuérdate de que estabas en la inmunda acuérdate de como estabas en Egipto y acuérdate que yo te saqué de Egipto y ahora el tratamiento para que nunca nadie más te vuelva a esclavizar es este amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas toma en serio el nombre de Dios no juegues con la religión acuérdate de santificar el sábado porque el sábado es tan importante le puedo casi apostar a que usted no ha descubierto este pequeño detalle ojalá que sí ojalá que sí lo haya descubierto sabe para qué es el sábado el sábado es para hacer memoria para eso es el sábado es el día del recuerdo el sábado es el día para celebrar la libertad que Dios nos concedió el sábado es el día para recordar que yo no soy una máquina que trabaja para el faraón el sábado es para recordar que yo estoy más allá del círculo del producir consumir y entretenerse porque todos los faraones de este mundo quieren mantenernos encadenados en esa rueda producir consumir y entretenerse ahí nos quieren tener toda la vida pero hubo alguien que rompió esa rueda la trampa se rompió y escapamos hubo alguien que reventó esa rueda ese alguien es Dios mi señor Dios reventó esa rueda entonces para qué es el sábado para que no se pierda la memoria por eso en el sábado no hay que trabajar el sabbath el descanso es el descanso que me recuerda que yo soy libre que yo no soy una máquina que yo no soy simplemente un consumidor de productos que yo no soy simplemente un consumidor de placeres eso es lo que me recuerda el sábado mira esto Deuteronomio 5.15 Deuteronomio 5.15 Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran poder y destreza sin igual por eso tu Dios te ordena observar el sábado o sea el sábado es el recordatorio permanente de la libertad que un día te di imaginémonos que este señor que estaba como fue que dijimos en la inmunda este señor que estaba pero enfermo tirado en una cama con una depresión y con una debilidad de una tembladera todo le hace daño el cuerpo no le responde está descompensado finalmente salió adelante porque le dieron un buen diagnóstico sobre su problema que en el fondo era el famoso potasio ese señor es casado y un día un día la hija mayor de ese señor prepara un delicioso banquete con unos plátanos fritos así más o menos como los maduros de anoche haga de cuenta dulcecito maduritos ahí están y este señor visto el color oro de esos plátanos maduros fritos trata de que la esposa no se dé cuenta y se echa dos pedazotes en el plato pero la esposa que tiene ojos por todas partes si se dio cuenta y le dice al esposo que está haciendo no por ahí un platanito y una vez que otra una excepción que le dice ella acuérdese acuérdese como estaba acuérdese su problema acuérdese lo que le dijo el médico ve acuérdese acuérdese entonces este señor se acuerda que duró prácticamente 15 días en que casi no lograba darse vuelta en la cama este señor se acuerda como los músculos le temblaban solos este señor se acuerda de unas taquicardias horribles que le daban que no le quitaban con nada y cuando él se acuerda de todo eso que hace saca el platanito de su plato ¿eh? ¿por qué? porque vale tanto mi salud porque vale tanto pero vale tanto lo que ha hecho por mí ese médico que yo no quiero recaer en eso ese es el sentido de la ley yo creo que nosotros no hemos llegado a valorar la memoria lo que es fíjese que fíjese que San Agustín en su regla habla también de esto de la memoria ¿no? habla también de la memoria dice como a uno se le olvida a uno se le olvida de donde viene y a veces y a veces resulta que uno viene de una familia muy humilde muy muy humilde y el piso piso más bien de tierra y la familia bastante bastante pobre y esa fue la familia de uno esas familias donde se come a la carta si se saben claro el chiste del comer a la carta ¿no? el que saque las come ¿no? y entonces entonces uno era de familia muy pobre muy muy pobrecita y eso el trabajo cuando llegó al postulantado para meter los dedos de los pies en el zapato eso no era tan fácil meter los pies en el zapato porque no tenía completamente claro el concepto de zapato pero luego de unos años ¿cómo se vuelve a veces esa persona? exigente ¿no? se vuelve exigente y a veces pasa lo dice San Agustín en el monasterio donde los ricos hasta donde pueden se vuelven humildes no vaya a suceder la calamidad de que los pobres se vuelven exigentes ¿qué pasó? se les ¿qué? se les olvidó de donde vienen a uno se le olvida el Egipto uno se le olvida de donde viene entonces ya se vuelve exigente y todo tiene que ser de máxima calificación y cuidado conmigo y entonces eso es puro olvido por eso está Deuteronomio 5.15 dese cuenta como el acuérdate tiene que ver a veces con cosas negativas como la esclavitud pero también cosas positivas como el tratamiento que yo hice contigo mire Deuteronomio 7.19 Acuérdate de las terribles pruebas que viste con tus propios ojos los milagros y prodigios y el gran poder y destreza sin igual con las que el Señor te sacó de allí de Egipto lo mismo hará el Señor tu Dios con todos los pueblos a quienes ahora temes o sea que la memoria no solamente me preserva en un presente de fidelidad sino que me prepara para un futuro de esperanza el mismo médico que fue capaz de sacarte de esa postración tan terrible en que estabas ese mismo médico es capaz de sacarte de las dificultades que sobrevengan en el futuro ¿sabe cómo se llama esto? esto se llama profesión religiosa ¿qué es la profesión religiosa? es un acto de memoria agradecida y de esperanza firme y hay una proporción que es muy bonita entre la memoria y la esperanza el que tiene mejor memoria tiene mejor esperanza ¿por qué? porque el que tiene mejor memoria sabe que Dios tiene a su favor y el que sabe que Dios tiene a su favor tiene una gran capacidad pero una gran capacidad ¿de qué? una gran capacidad de confiar en el futuro como decía un predicador no digas a Dios tengo un gran problema dile a tu problema tengo un gran Dios pero ¿cómo puedo decir tengo un gran Dios? ¿de dónde sale esa frase? de la memoria es que yo he visto lo que Dios ha hecho conmigo es que yo he visto las maravillas que ha hecho conmigo y este Dios que ha hecho prodigios que se ha mostrado grande que me ha sostenido que me ha sacado adelante ese es el Dios que me va a sacar adelante como decía Fray Luis de Granada el Dios que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí entonces la memoria es la proporción de la esperanza esa frase me parece tan necesaria en los tiempos en los que vivimos porque vivimos tiempos marcados por la mentalidad postmoderna y la mentalidad postmoderna como ustedes habrán visto en esta jornada con los estudios que han hecho estos días ustedes saben que la mentalidad postmoderna es completamente fragmentada y entonces apenas hay una dificultad en el matrimonio que es lo que dicen no somos compatibles tú por tu lado yo por el mío que esto no sea más doloroso sigue tú sigo yo seamos civilizados y lo mismo pasa a veces también en la vida religiosa primera dificultad no yo pensé que todas eran santas pero ahora me doy cuenta que no me doy cuenta que tienen defectos me doy cuenta que hay una que le hizo mala cara a la otra hay otra que cuando barre siempre barre mal siempre siempre es que no es una ni dos veces siempre siempre barre mal yo eso no lo puedo tolerar hay mediocridad en la vida religiosa hay problemas en las comunidades yo me voy yo me largo esto no es para mí esa persona tiene una raíz demasiado tenue donde se adquieren raíces en la vida con la memoria la memoria la que te da raíces cuando uno recuerda cuando uno tiene presente todo lo que Dios ha hecho por mí y ahora que la congregación de las dominicas hijas de nuestra señora de Nazaret va a llegar va a inaugurar sus 80 80 años Virgen Santísima y ahora que empieza este ciclo nuevo 80 años de fundación dese cuenta que es un momento precioso para recordar lo que el Señor ha hecho por la congregación porque es que la memoria no es solamente memoria individual la memoria también es memoria colectiva que ha hecho Dios por nosotras deben decir ustedes que ha hecho Dios por nosotras como congregación todo lo que Dios ha hecho que éramos hace 80 años que somos en este momento en donde estamos el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres la memoria es indispensable para que para vencer la tentación de la desesperanza porque hoy hay mucha tentación de desesperanza en la vida religiosa como el tema vocacional está complejo porque eso es verdad en todas partes como el tema vocacional está complejo como se dan deserciones como hay algunas hermanas que yo no sé por qué pero se les ha dado por morirse entonces como se está muriendo gente que no se había muerto como la gente ese es un proceso que se está dando todos los días cada día somos un día más viejos eso no hay quien lo pare yo algunas personas que no había visto hace tiempo las veo y digo si efectivamente ha pasado el tiempo ha pasado el tiempo entonces hay tentación de desesperanza en la vida religiosa oígame yo lo digo en chiste para que se sonrían porque se ven menos asustadas se ven más bonitas sonriendo pero dese cuenta que hay tentación de desesperanza hoy en la vida religiosa y de la tentación de desesperanza viene la dejadez de la desesperanza viene la dejadez y la dejadez que es pues la dejadez es eso ya no importa prácticas de piedad eso ya que prácticas de piedad por ahí las exequias ya cuando me vayan a enterrar entonces porque eso ya ya todo se acabó no eso no es cierto nosotros no podemos caer en eso por eso que nos enseña la sagrada escritura a recordar cuál es el egipto del que me sacaron y a recordar todo lo que Dios ya ha hecho por mí todo lo que Dios ha hecho por nosotros eso no se puede perder lo que Dios ha hecho por nosotros el Señor ha vencido graves duras dificultades mire lo que dice aquí lo mismo hará el Señor tu Dios con todos los pueblos a quienes ahora temes será que logramos pasar este siglo 21 será que sí será que nos acabamos en esto en esta crisis posmoderna en esta confusión moral en la que estamos con tanta cosa que está pasando que la gente ya no asume compromisos será que salimos de esta fíjese la respuesta que nos da la palabra de Dios Deuteronomio 7 19 lo mismo hará el Señor tu Dios con todos los pueblos todos los pueblos a quienes ahora temes acuérdate del camino que durante 40 años el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto para afligirte y ponerte a prueba con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón y ver si cumpliría sus mandamientos o sea que también hay que recordar el camino solamente en el camino logra conocerse el caminante solamente en el camino entonces que me ha dejado el camino el camino me ha dejado el recuerdo hermoso de todo lo que Dios ha hecho por mi pero el camino también me ha llevado a conocerme a conocerme yo a ver quien soy porque yo cuando entré a la comunidad lo cual sucedió hace ya un ratico hace unos 32 años que yo di el paso a la vida religiosa bendito sea Jesús cuando yo entré yo creía que yo podía muchas cosas yo creía que yo era yo creía que yo lograba yo creía que yo jamás caería en tal o cual cosa el camino me ha humillado la vida decía alguien la vida es una larga lección de humildad el camino me ha humillado cosas que yo no pensé que yo pudiera cometer tristemente sucedieron en mi vida pecados que yo reprochaba de una manera tan dura en otros resulta que son pecados que han visitado mi historia yo me creía fuerte no soy tan fuerte el camino me ha vuelto humilde eso es lo que está diciendo Deuteronomio 8.2 acuérdate del camino y mira luego lo que dice Deuteronomio 8.18 recuerda que ha sido el Señor tu Dios quien te ha dado las fuerzas para obtener esta prosperidad así ha confirmado hoy la alianza que juró a tus antepasados porque como aparece en el tablero uno de los grandes peligros que nos lleva al olvido que es la prosperidad cuando uno se siente bien se siente fuerte se siente bonito se siente simpático se siente eficiente cuando uno se siente eficiente funcional exitoso ahí hay un grave peligro de que grave peligro de olvido grave peligro de olvido porque llega la prosperidad les invito a que lean es un texto un poquito más largo lean por favor esto que es precioso Deuteronomio capítulo 8 del 7 al 19 ese es un texto muy hermoso como el Señor le advierte a su pueblo ten cuidado porque las cosas cuando te vayan a salir bien te puedes olvidar del Señor y eso es real eso es completamente real ten cuidado entonces fíjese que hacia el futuro uno tiene que tener cuidado con los males que puedan llegar porque pueden poner a tambalear mi fe pero con los bienes que puedan llegar porque pueden poner a tambalear mi agradecimiento entonces hay que tener cuidado porque en el futuro hay esos dos peligros los males hacen que la fe tienda a agrietarse pero los muchos bienes hacen que la fe tienda a volverse ingrata o sea que también desaparezca por eso también hay que recordar el pecado lo que decíamos ahorita Deuteronomio 9 7 nunca olvides como encendiste la ira del Señor tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de Egipto hasta que llegaste a este lugar no han dejado de rebelarse contra el Señor que cosa que reproche tan precioso ese o sea que uno tiene que recordar los prodigios de Dios pero uno tiene que recordar también las propias miserias por eso en la misa siempre decimos por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa no es una obsesión con la culpa es la conciencia de que siempre soy un necesitado siempre otra vez lo de los esclavos Deuteronomio mire todas estas todas estas que relacionan la enfermedad con el tratamiento todas estas citas son del Deuteronomio capítulo 15 versículo 15 capítulo 16 versículo 12 capítulo 24 versículo 18 y capítulo 24 versículo 22 todos esos son textos del Deuteronomio y vienen a decir todos más o menos estas mismas palabras recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te liberó por eso te ordeno esto hoy a usted no le parece eso como la escena del matrimonio que les dije el que ya está sirviéndose sus elegantes plátanos que se llama plátanos K ¿por qué K? porque el signo químico el símbolo químico del potasio es la letra K entonces estos son plátanos rebosantes de potasio y el hombre se sirve sus plátanos K potasio potasio y más potasio sobre mi plato ¿qué le dice la esposa? porque lo ama porque es buena mujer ¿qué le dice la esposa? le dice le dice aquí acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el médico ese te liberó por eso te ordenó nada de plátano K ¿qué le toca decir a ese señor? bueno mi amor que es lo que suelen decir los esposos entonces hay que sacar todo ese plátano K del plato ¿por qué? porque ya me hicieron acordar ¿de qué? de que yo era esclavo en Egipto mire si uno recordara si uno tuviera esa memoria viva de todo lo que Dios le ha perdonado de todo lo que Dios ha hecho y de lo perdónenme pero hablo por mí de lo miserable que uno ha sido tantas veces si uno tuviera esa conciencia mire uno vivía en la humildad uno vivía en la humildad y uno vivía en el agradecimiento y uno vivía en la alegría que eso es lo propio de los santos una gran parte de la alegría de los santos es esa ¿cómo no me voy a alegrar si tengo siempre presente ante mí al señor que ha hecho prodigios y maravillas durante toda mi historia mire esto jueces 3 7 los israelitas hicieron lo que desagrada al señor se olvidaron del señor su dios y rindieron culto a los baales entonces ahí aparece esta otra palabra la seducción de los ídolos cuando se me olvida el médico que me puso ese tratamiento espantoso porque me quitó el plátano maduro hombre con lo que me gustaba a mí el plátano maduro y viene ese médico y me quita el plátano yo voy a buscarme otro médico que me diga que si puedo comer el plátano esa es la seducción de los ídolos voy a tratar de que se llame bueno lo que es malo que eso es lo que está pasando con la predicación de algunos sacerdotes y catequistas ahora empecemos a llamar bueno lo que es malo para ver si así la gente no se nos va pero eso es envenenar eso es dar veneno con el nombre de alimento eso es muy peligroso nosotros no podemos caer en eso sobre todo nosotros que pertenecemos a esta hermosa orden dominicana cuyo lema es la verdad nosotros no podemos caer en eso tenemos que llenarnos de caridad de misericordia de acogida de cariño hacia la gente pero precisamente por ese amor no podemos engañar yo no puedo decirle a la gente que es alimento para niños cuando en realidad es veneno para ratas yo no puedo hacer eso yo no puedo envenenar en el nombre de cristo entonces existe siempre el peligro de la seducción de los ídolos fíjense la pregunta que aparece allá ¿por qué olvidamos? ¿por qué? por la seducción de los ídolos después de estar dos años y medio sin comerse un solo un solo platanito por ahí se encuentra con un amigo y le dice oiga usted yo he visto que usted ha sufrido mucho con ese problema del plátano y todo eso por ahí anda un médico por ahí anda un médico que él dice que no que todo eso es mentira que en realidad uno se puede comer ese plátano que lo único es que lo tiene que bajar con ron y entonces el ron neutraliza el plátano imagínese con esas historias el ron neutraliza el plátano entonces no le hace daño ¿qué dice este tipo? muy buen hombre muy bueno venga a ver presénteme esa es la seducción esa es la seducción y uno anda buscando a ver ¿quién me enseña a interpretar cómo podré en dónde encontraré un libro Dios mío un libro que diga que la obediencia no es someterse un libro que me diga que la obediencia no es someterse ¿por qué? porque estoy mal con la madre pero mal mejor dicho ella está mal conmigo estoy mal con la madre entonces yo no quiero someterme entonces busco un autor que me diga que la obediencia no es someterse y esa es de las mentiras grandes que se ha vendido en nuestra época esa idea de que la obediencia no es someterse cosa que es falsa ¿por qué? porque es verdad que la obediencia tiene que ser civilizada conversada y eso puede ser dialogado incluso incluso hay veces que a uno le dan una aromática así hace mi provincial mi provincial me da siempre una aromática entonces yo ya le tengo miedo a esa aromática porque ya no sé lo que habrá en la tal aromática esa entonces la obediencia puede ser con aromática puede ser con palmadita en la espalda pero hay un momento en el que realmente hay que ¿qué? hay que ceder la propia voluntad es que si uno nunca cede la propia voluntad dime ¿dónde está la obediencia? llega un momento en el que hay que someterse pero como es tan horrible la palabra someterse es que uno se avergüenza decir la palabra someterse y como uno no quiere someterse entonces ¿qué pasa? que uno empieza a buscar en toda la librería San Pablo donde habrá un autor un autor que diga que la obediencia no es someterse pero eso es mentira eso es mentira ¿por qué? porque en el fondo ¿qué es lo que estamos evitando? la cruz y resulta que toda vida cristiana incluye esto el que no tome su cruz ¿cada cuánto? cada día cada día dice Jesús cada día el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío entonces nosotros estamos es aquí peleando ¿contra qué? contra la cruz entonces ¿cómo me encuentro yo un modelo de castidad que no tenga ninguna absolutamente ninguna restricción un modelo de castidad que me permita disfrutar mi cuerpo y el cuerpo de todo el que se me atraviese eso no existe eso no existe eso es un engaño entonces hay que tener cuidado ¿por qué? porque las deformaciones las deformaciones en el mandamiento de Dios vienen por las seducciones de los ídolos que dice jueces 3.7 dice se olvidaron del Señor y rindieron culto a los baales mire lo que dice aquí jueces 8.34 los israelitas se olvidaron del Señor su Dios que los había librado de la mano de todos los enemigos de alrededor las consecuencias son espantosas primer libro de Samuel 12.9 las consecuencias ellos olvidaron al Señor su Dios y él los entregó en poder de Císara general del ejército de Hazor y en poder de los filisteos y del Rey de Moab o sea que el del plátano al fin cayó le dijeron que había ese médico y entonces se fue donde ese médico ¿por qué? porque había experimentado gran dificultad después de dos años siete meses y trece días sin comer plátano eso fue lo que aguantó dos años siete meses y trece días sin comer plátano ya no aguantó más la dificultad del camino ya no aguantó más entonces ¿qué hizo? buscó y buscó un médico que le dijera que sí podía que si el plátano se baja con un trago doble de ron el ron destruye al potasio imagínese eso el ron destruye al potasio entonces ya no le hace daño ¿y qué le pasó? uy hermano si le cuento lo que pasó corra para urgencias cuidados intensivos diez días en cuidados intensivos la taquicardia que antes le había durado como tres horas le duró casi tres días no lograban cómo controlarle ese corazón vinieron los hijos de lejos prácticamente para despedirse porque el médico dijo diagnóstico reservado condición gravísima eso es lo que dice aquí jueces ¿cómo era? ah no primera Samuel 12.9 cayeron en poder de Císara Císara era un jefe de una tribu enemiga cayeron en poder de Císara entonces a uno se le olvida el señor se le olvida el señor porque uno se deja seducir por los ídolos porque es difícil el camino a uno se le olvida el señor y entonces ¿qué pasa? pasa que uno cae en manos de Císara y del rey de Moab los famosos Moabitas cae uno en garras de Císara y Císara no tiene compasión finalmente después de mes y medio hospitalizado el médico que lo vio la primera vez va allá y lo visita ya este tipo está en la habitación ya otra vez está como más estable ya se le acabó esa tembladera en los músculos ya le controlaron la taquicardia ya le curaron su descompensación de potasio ¿qué creen ustedes que es la conversación entre el médico ese y ese paciente ¿no? ¿se da cuenta? entonces mire lo que dice el Salmo 78 en la numeración de la Biblia versículos versículos del 10 al 12 no respetaron la alianza no quisieron seguir su ley olvidaron sus proezas los portentos que les mostró ante sus padres hizo prodigios en el país de Egipto en los campos de Soán por eso otro Salmo el Salmo 103 versículo 2 tiene esta afirmación que es clave bendice alma mía al Señor no te olvides de sus beneficios yo tengo que recordar continuamente los bienes que Dios me ha dado y las fragilidades que yo tengo y los pecados en los que he caído entonces ¿cuáles son las tres cosas que uno tiene que recordar? mire los bienes que Dios me ha dado las fragilidades que yo llevo conmigo y llevaré conmigo hasta la muerte porque uno tiene fragilidades hasta la muerte ojo con esto dice la santa doctora de la iglesia Catalina de Siena el pecado no muere solo duerme mientras estamos en esta vida no muere solo duerme o sea que hay debilidades que uno llevará hasta la muerte hasta la muerte usted a veces tendrá unos sueños deliciosos en que aparecen plátanos fritos flotando por todas partes son plátanos apetitosos y en el momento en el que ese plátano dice cómeme 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 en ese momento la esposa le dice ¿qué pasó? y lo despierta entonces hay que tener en cuenta eso las tres cosas para recordar los bienes que Dios me ha concedido inmerecidos todo es don todo es regalo todo es misericordia los bienes que Dios me ha dado ¿qué más? las fragilidades que tendré hasta la muerte oiga ay Dios mío yo sí yo no he sido provincial ahí me han puesto en consejos de provincia varias veces he visto sufrir a los superiores a todos los he visto sufrir muchísimo yo ahí es donde digo Dios mío si uno tuviera el poder si uno tuviera más fuerza en la intercesión para esto que la gente se conozca a sí misma que la gente conozca sus fragilidades es que la mayor parte de las desgracias que llegan a nuestra vida religiosa es por eso porque no nos conocemos y nos ponemos en unos riesgos innecesarios y en unas amistades que no convienen y en unos problemas que no eran los que nos tocaban y así sí es muy difícil entonces las tres cosas vuelvo con mi lista los bienes que Dios me ha dado las fragilidades que tendría hasta la muerte y los pecados de los que sólo me ha salvado la misericordia de Dios ojo que no estoy diciendo aquí complejo de culpa no ojo que no estoy hablando aquí de complejo de culpa tengo tantas citas bíblicas pero yo creo que ya la idea está solamente les voy a recordar uno de Jeremías capítulo 30 versículo 14 eso es precioso es el lenguaje de Jeremías y de Ezequiel cuando hablan de las infidelidades del pueblo y siempre lo comparan con el adulterio uy que cosa tan dura tan dura tan dura miren lo que dice Jeremías capítulo 30 versículo 14 dice tus amantes te olvidaron te dejaste seducir ya no andarán tras de ti Jeremías 30 14 tus amantes te olvidaron o sea date cuenta date cuenta de las consecuencias que trajo apartarse de Dios te fuiste tras tus amantes te fuiste tras tus amantes fuiste infiel a Dios y como te trataron esos amantes te olvidaron se burlaron de ti Ezequiel por allá como en el capítulo 18 tiene otro texto muy parecido de lo que son las infidelidades del pueblo de Dios porque uno se olvida porque en el fondo uno cae en esa palabrita que está por allá abajo en la soberbia soberbia que se expresa como a Dios dijo una cosa pero yo digo acuérdese que Jesús nuestro Señor es el único que pudo decir esas palabras habéis escuchado tal cosa pero yo os digo tal cosa eso solo lo puede decir Jesús porque Él es el Señor porque Él es Dios como el Padre pero el problema es que uno quiere endiosarse uno endiosa su propio criterio y entonces uno le dice a Dios tú me dices tal cosa pero yo digo esta otra y es eso finalmente lo que nos lleva a la desgracia por eso tenemos que pedir al Señor verdadera conversión conversión que consiste apoyándonos en la memoria en estas tres cosas que hemos dicho recordar los inmensos bienes que Dios me ha concedido recordar las fragilidades que cada uno tiene y que le van a acompañar hasta la muerte y tercero recordar los pecados en los que tristemente he caído de los cuales me ha rescatado únicamente la misericordia de Dios aplique eso en el plano personal apliquen eso hermanitas en el plano comunitario usted verá lo que es bello que hermoso que esta fecha tan preciosa estos 80 años sean una verdadera oportunidad para decir retomamos el camino con memoria agradecida y esperanza firme eso tampoco nos puede olvidar la proporción de la raíz habla del tamaño de las ramas cierto usted no puede ver un árbol de grandes ramas y no tiene raíces profundas grandes y fuertes entonces las raíces se llaman como memoria y las ramas que se levantan al cielo y que anuncian fortaleza se llaman esperanza la proporción de las raíces la proporción de las ramas la proporción de la memoria es la proporción de la esperanza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres y se agradece por los siglos de los siglos amén